En el valle central de Chile, entre colinas y tierras fértiles, se encontraba el antiguo lago Tahuatahua. En sus orillas, hace más de 10.000 años, los primeros habitantes humanos de esta región compartieron este entorno con gran cantidad de megafauna y dejaron tras de sí sus herramientas. Herramientas realizadas por estos grupos humanos y otras evidencias de su vida cotidiana. Hoy vamos a asomarnos para ver cómo era la vida de estos primeros habitantes de la zona que actualmente es Chile, alrededor de finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, justo en el momento en el que terminó la última glaciación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palak. Aquí Francesca Scó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza y, como sabéis, un gran amante también de la arqueología prehistórica. La llegada de los primeros grupos humanos a Sudamérica es un tema del que se sigue investigando, que genera todavía mucho debate y que todavía estamos, digamos, reescribiendo a día de hoy. Durante mucho tiempo, la teoría predominante situaba esta primera migración de humanos que llegó hasta Sudamérica hace como mucho 13.000 años, con la expansión de la llamada cultura Clovis desde Norteamérica. Sin embargo, yacimientos como Monteverde en Chile han demostrado que la presencia humana en este continente es mucho más antigua de lo que pensábamos, con fechas que podrían superar los 14.500 años. En el caso del antiguo lago de Tahuatahua, los restos arqueológicos encontrados en este yacimiento indican que hace al menos aproximadamente 12.600 años, grupos de cazadores-recolectores ya recorrían las orillas de este paleolago, aprovechando al máximo todos los recursos que ofrecía este ecosistema. Estos primeros pobladores dejaron las huellas de su paso en sitios como los yacimientos Tahuatahua 1 o Tahuatahua 2, donde se han encontrado tanto herramientas líticas como restos de la megafauna en la asociación directa con evidencia de actividad humana. Bien, aunque hablamos del paleolago de Tahuatahua para referirnos a lo que ocupaba este lago a finales del Pleistoceno, o en ese tránsito Pleistoceno-Holoceno con el final de la última glaciación, este lago, digamos que perduró en el tiempo hasta el siglo XIX, siendo finalmente desecado artificialmente en 1833. Fue posteriormente, ya en el siglo XX, cuando se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas, dirigidas por los investigadores Julio Montané y Lautaro Núñez, quienes encontraron las primeras evidencias, los primeros vestigios de esta ocupación temprana por parte de grupos humanos. El yacimiento TT1, Tahuatahua 1, con una antigüedad de 12.600 años, y TT2, con una antigüedad de 11.700 años, revelan no solo la presencia de estas herramientas líticas, sino también prueba directa de la caza de alguna megafauna, como por ejemplo gonfoterios, que eran unos parientes lejanos de los elefantes. De hecho, hablamos ya en el pasado acerca de las diferencias entre mamuts, mastodontes... Allí hablamos de gonfoterios. Podéis ir a por este vídeo. Entre 2019 y 2020 apareció un nuevo yacimiento, Tahuatahua 3, o abreviado como TT3, reforzando esta hipótesis de que este lago, de que el lago Tahuatahua, fue un punto muy importante para los primeros pobladores de Chile. Gracias a lo observado, al hallado en estos tres yacimientos, vemos que los primeros pobladores humanos de la zona convivieron con megafauna muy típica de finales del Pleistoceno. Por ejemplo, ya hemos mencionado un poquito los gonfoterios, proboscideos con colmillos, o sea, con defensas, como los elefantes modernos o como los mamuts, perezosos terrestres gigantes, como el género Milodon, grandes herbívoros que podían alcanzar hasta 4 metros de longitud y provistos de poderosas garras, caballos del género y pidión, con patas robustas, cráneos alargados, que se extinguieron al final del Pleistoceno o el principio del Holoceno, grandes gliptodontes, parientes de gran tamaño de los armadillos, con un caparazón protector formado por hueso, macraukenias, estos ungulados, a los que solemos reconstruir con esta trompita, que parece que su anatomía sugiere que tendrían esta especie de trompita como parecida a la de los tapires, y también carnívoros de gran tamaño que no habrían hecho la vida muy fácil a estos primeros grupos humanos. Por ejemplo, osos de cara corta, como Arctoterium, o tigres de dientes de sable, como el propio y famoso Smilodon. Como hemos mencionado antes, un poquito por encima, uno de los mayores hallazgos en TT2 es la evidencia directa de caza de gonzoterios. Y es que se han encontrado puntas de flecha, puntas de proyectil, del morfotipo cola de pescado, y realizados en cristal de roca, asociados con restos óseos de estos animales. También se encontró un fragmento de anteástil de dardo, fabricado con la defensa de un mastodonte joven. También herramientas líticas más diversas relacionadas con el aprovechamiento de estas carcasas, de los cuerpos de estos elefantes, incluyendo útiles líticos que podían usarse como raederas o como cuchillos, necesarios por lo tanto para el despiece y aprovechamiento del cuerpo del cadáver de estos animales. También se encontraron restos de hogueras, asociados a restos de gonzoterios y de fauna de menor tamaño, indicando que muy probablemente ya realizaban algún tipo de cocción de estos alimentos. Así pues, todo esto parece sugerir que este enclave en las orillas del lago Tahuatahua debía ser un sitio estratégico para la caza y para el procesado de la carne de estos animales. Si solo se hubieran encontrado cuchillos y raederas, podríamos hablar de un lugar de procesamiento, incluso no podríamos saber si habían abatido a estos animales o no. Pero la aparición de estas puntas de proyectiles no tienen sentido, no tienen explicación, sino es ligado al proceso de caza. Los grupos humanos que habitaban en esta zona y que nos han dejado este legado eran grupos de cazadores-recolectores especializados, que al parecer explotaban los recursos naturales que tenían a su alrededor de una manera bastante eficiente, y sus actividades incluían la caza de megafauna, principalmente gonfoterios, con estas técnicas avanzadas para su época, el procesamiento de la carne y de las pieles, utilizando estas otras herramientas para el despiece y para el procesado, el uso del fuego como demuestran estos fogones, algunos de ellos hallados en el yacimiento TT3, donde cocinarían esta carne y posiblemente también podrían secar las pieles. Y desde luego, al tener el lago al lado, también aprovecharían los recursos lacustres disponibles, accediendo tanto al agua dulce como a presas de más pequeño tamaño. Sin duda, parece que el lago Tahuatahua fue un punto clave para estos primeros grupos humanos que se adentraron en Sudamérica y llegaron hasta lo que actualmente es Chile. Y si bien no estamos hablando de grupos humanos que fueran sedentarios, se considera que volverían frecuentemente, acudirían a este lago de manera recurrente, para así aprovechar la riqueza ecológica y todos los recursos que tenía. Posiblemente ligado al final del Pleistoceno, la transición al Holoceno, el final de la última glaciación y la desaparición de la megafauna. Posiblemente estos factores influyeron en el posterior abandono de este lugar. Otra pregunta que responder en un proyecto de investigación que sigue muy vivo y sigue buscando toda la información posible acerca de la interacción entre estos primeros grupos humanos, la megafauna extinta y un entorno que estaba a punto de cambiar. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena. Estamos preparando muchos vídeos nuevos, así que os voy a recordar para que no os perdáis ningún detalle lo que tenéis que hacer. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recordamos que la Fundación Palarque está en las redes sociales y que podéis seguirnos allí para estar atentos a toda la actualidad y a todo lo que vayamos publicando. Y también os recomendamos que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.